¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal José? Hoy 30 de Enero celebramos tu cumpleaños y esta Serenata te la regalan Verónica y Ricardo. Disfruta del son de Medio Chico Venil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 Y vamos a seguir con más canciones! ¡Las fotografías! ¡Mamita! Y te carga de mis brazos y el día de ayer Tan rápido ya que eso es rápido no puede ser Conocer toda la alegría que me has traído Y mirar al ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Me dieron lo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el hombre que te di en el espejo Era la luna llena de perfil Con ti moría en tu amor Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y tus frágiles Pateando en oscuridad Pero mi vientre me lloró Soñar no cuesta amor Y con los ojos cómodos Te veía tan altos y más Tan máximo del mundo Yo te esperaba y veía tan altos y más Imaginándose más el color de tu mirada El timbre de tu Dios muerto vendiado Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Yo también lo esperaba Sé que es el color Resolvo sin parar Días al calendario Solo tú me podrías curar El mundo es el hogar El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para dar tu amor Yo te he esperado, no sé con algo, el niño te conoce, puerta vendiendo, pero no sé con algo, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espíritu nos miraba mientras ya te amaba. Señor, seguimos de canciones. Pero antes de eso, yo quiero ver si tiene amigos, alguno que le quiere dedicar sus palabritas. A ver, a ver. Vea José, vea, vea cómo se pelea por hablar, vea. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos todos, vamos todos. Bien, tía. Vayan los dos. Tía, aquí está mi segunda, a mí llorando. Ya va. Pasión, pasión. Bueno, José, feliz cumpleaños. Espero que realmente sea un detalle muy bonito de tu familia para ti. del poco que hemos compartido, bueno, son varios años ya. Ha sido muy poco. Muy gratificante por hablar contigo, compartir con tu tía, tu mamá. Ha sido muy bonito y me siento muy bien en familia con ustedes. Sí. Son muy agradables, muy chéveres. Lo agradezco mucho y gracias a ti por permitirme estar en tu familia. Gracias. ¡Bravo! Ahora, una palabra a la mamá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Nada, hijo, que te amo en mi vida entera. Tú sabes que todo lo que hago, lo hago por ti Orgullosa de ti, que ya eres un profesional Y siempre la mano los dos juntos Te amo mucho Mi cuarto hijo Ese fue mi primer hijo Porque yo la esperaba igual Que la mamá Desde la barriga Le compré su primer balón Estuve en todo El trayecto de la gestación Y es mi adoración Tú sabes que te amo mucho Igual que a mi hijo Dios te bendiga, te den mucha salud Mucha vida Que todos los anhelos que tengas se te cumplan Y puedas proyectarte más De lo que ya eres Eres un gran hombre Un gran ser Es un mejor ser Yo fui la portadora de la mala noticia de que habían pospuesto los carnavales Bueno, porque quiero que vayas conmigo Te amo mi amor Gracias Bueno, y seguimos de canciones Un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quiere O comparte una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Como dice el coro Vamos Bátalas Con unas oedos y de ternura Asfixialas con versos y dulzuras Contáctialas de todas tus locuras Bátalas Con flores, con canciones, con espalas Matarás Que no hay una mujer en este mundo Que puedan resistirse a los detalles Y a ver lo que quiera o se inicia el honor Matarás Con unas oedos y de ternura Asfixialas con versos y dulzuras Contáctialas de todas tus locuras Matarás Con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo Que puedan resistirse a los detalles Y ese aplauso para ustedes que los escuchen Y ahora para que los saquen a bailar ¿A ver quién los saca a bailar? ¡Vamos! ¡Los señores con juntas Crescibles Levantamos Suces Tranquila El corazón Pero te Olha как feliz En el mundo Sin que nadie perdurbe tu mente Tenemos un flavarde en tu frente Con las cuyas y verlas Eddie Una copa de champón, tenimos a brindar, dos amigos y compañeros Hoy con el sueño más, tenimos a cantar, la canción del happy birthday Que la vida siempre te sonrisa, por los años que vas a cumplir, y ya la rica nos amas de vida Hoy en día nos alzamos las copas, invitaremos contigo esta noche, por los años que vas a cumplir Cuando estén rapidando nacido usted El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar, y las palas arriba vamos Quiere bailar pero no hay paleta, quiere bailar pero no lo deja El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, y quiere tomar pero no lo invita Y las palmas arriba, la palma, la palma, la palma Tú me trajes un poco loco, un poquititito un poco, y estoy alivinando ¿Qué quieres invocando? Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco Y el aplauso que te escucha mi señor José nuevamente para ti feliz de ayer, de parte de tu mariachi Para que no olvides el regalo tan bonito de parte de Ricardo y de Verónica Antes de irnos, tus palabritas de despedida para tus amigos y para el mariachi Bueno, gracias a todos los presentes, en este día tan especial para mi Gracias a cada uno, a mi familia, a mis amigos Te amo Que me han acompañado siempre, y ver este detalle tan especial de Ricardo y mi mamá, te amo mami Y de esta manera se despide su mariachi juvenil, primera clase esperando que hayan disfrutado su serenata Al igual que nosotros de su compañía No olviden, nos encuentran como mariachi juvenil, primera clase Bueno, la ñapita, ya que la pide ella Como la pide ella, la canta ella, el regalo para José ¿Algún temita les decía que quieran escuchar? ¿Mariachi juvenil? ¿Cuál? La que miran público La bichota Doscientas copas La que todo elige, las una movible Una movible ¿Que nos vayan a llegar las militares? ¿Que nos lo queremos ver bailando? ¿Qué nos va a hacer? ¿Pasita? 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 La ñapita ¿Pasita? Hola, hola Me gustas mucho ¡Gaby! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Gaby! ¿Ah? Para que lo saquen a bailar ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar